también hace parte de la Comisión Séptima y poder trabajar estos proyectos porque así es que se demuestra que podemos transformar con obras, ¿cierto? Hace unos días, el 6 de octubre, celebramos el tema de los 200 años y cuando uno pasa por el centro histórico le da pena, ¿cierto? Y le da pesar ver cómo esto se encuentra en ruinas y cómo el Gobierno Nacional no le cumplió a Villa Rosario. Estamos esperando que le cumpla este municipio, estamos esperando ver ese escenario bien y así como también junto con el alcalde estamos trabajando en la consecución de ese nuevo hospital para Villa Rosario. Esperamos que la próxima semana salga la resolución de ese hospital que va a haber una inversión de más de 23 mil millones de pesos para este municipio y eso es lo que estamos haciendo desde la Comisión Séptima y de la Comisión de lo Social, trabajar por salud, trabajar por vivienda, trabajar por el deporte. Entonces, de esta manera, junto con un buen alcalde como el que tiene este municipio, el presidente del consejo que también ha trabajado por que salgamos adelante, así todo de la mano, gobernador, alcalde, consejo, representantes a la Cámara, vamos a trabajar por la prosperidad de este municipio. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Cairo Cristo. También el saludo ahí para Digital, canal 8 de don Alberto Castañeda. Seguidamente, doy la bienvenida a Villa del Rosario al doctor Carlos Ruiz Martínez, viceministro de vivienda. Bienvenido a Villa del Rosario, doctor Martínez. Bueno, muy buenos días. En Norte de Santander están pasando cosas muy buenas. Por ejemplo, se ha multiplicado por tres el ritmo de entrega de subsidios de mi casa allá. Familias que no tenían acceso a una vivienda, que no tenían una solución habitacional, están haciendo ese proceso de adquisición gracias a los subsidios del gobierno nacional. Y aquí Villa del Rosario no es la excepción. Nosotros, en lo corrido del gobierno del presidente Iván Duque, hemos entregado 1.600 subsidios acá en el municipio. Es un ritmo importantísimo, es un ritmo histórico en la entrega de subsidios. Eso supone inversiones por más de 52 mil millones de pesos de parte del gobierno nacional. Sin embargo, como bien lo mencionaba el representante Jairo Cristo, la política de vivienda no para en la entrega de subsidios, no para en permitirle a las familias poder acceder a una solución habitacional, sino que vamos mucho más allá. Tenemos una estrategia de mejoramiento de viviendas, de mejoramiento de barrios, de entornos. Y esta nueva línea, que se dio gracias al apoyo del Congreso de la República, donde tenemos facultades para ejercer de mejor manera la descentralización, y es darle a las entidades territoriales la capacidad de gestionar el territorio, de ser propietarios del suelo, de poder hacer las inversiones necesarias que se requieren para mejorar la calidad de vida de las familias. Y hoy es una muestra de eso. Con la entrega de estos predios, la alcaldía va a poder realizar las inversiones que se requieren, junto con otros ministerios que pueden también apoyar el proceso de mejoramiento de los entornos y espacios públicos para poder hacer. Y esto no fue un trabajo que se hizo solo desde el ministerio. Acá un agradecimiento muy especial al señor alcalde y a todo su equipo, que trabajó de manera incansable para que este fuera uno de los ejemplos de mayor velocidad en proceso de entrega de predios por parte de la Nación. Un proceso que llevaba parado un buen tiempo, y que con gracias a la gestión del señor alcalde pudimos darle una mayor velocidad y poder sacar adelante este proceso de entrega de predios. Entonces, no me queda sino agradecer la gestión de todos para poder sacar esta entrega, para poder mostrar que construir viviendas, y que el ministerio no solamente construye viviendas, sino también está apuntándole a construir mejores ciudades, y poder entregarle estos predios al municipio es una muestra de lo que podemos lograr cuando trabajamos de manera unida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Carlos Ruiz Martínez, viceministro de Vivienda. Invito al presidente del consejo, el doctor Camilo Suárez, un saludito aquí para la gente de la parada. Bueno, buenos días a todos. Saludo muy especial para el señor alcalde, el señor viceministro, el señor representante Jairo Cristo, a todos los miembros de la alcaldía municipal que nos acompañan en la mañana de hoy, señor inspector, y al señor mayor de la policía de Villa del Rosario. Salud muy especial. Por supuesto, a toda la comunidad que nos acompaña en la mañana de hoy. La verdad es gratificante el esfuerzo que se ha venido haciendo durante este tiempo de administración del señor alcalde Eugenio Rangel. El día de hoy, la entrega de este terreno, para poder empezar así a estructurar el proyecto, reestructurar el proyecto por parte del IMRD de planeación y conseguir los recursos para la adecuación de este escenario deportivo que año tras año la comunidad ha venido pidiendo a gritos, no solamente aquí en el sector de la parada, sino en varios sectores del municipio. Pero es muy bueno empezar con este sector que ha sido tan vulnerable, tan golpeado tanto por las bandas criminales como por el desempleo y los demás. Señor viceministro, señor representante, es muy bueno estas gestiones, pero sí sería muy bueno que el gobierno nacional empezara a realizar los diálogos para la apertura comercial de Colombia y Venezuela. Eso ayudaría muchísimo a este sector que ha sido tan golpeado, un sector que realmente necesita el trabajo formal, un trabajo digno, empezar a darle esas oportunidades a los comerciantes de este sector. Entonces sí sería un mensaje que ustedes llevarían al gobierno nacional y que nos empezaran a ayudar con esa apertura gradual, esa apertura comercial. Ya se está viendo la apertura peatonal, pero tenemos que empezar a ver tanto que la mercancía, los pasos comerciales no sean ilegales, sino que sean un poco más formales y que todo sea por medio de la vida legal. Entonces sí, ese mensajito les agradecería que llegara al gobierno nacional y empezarle a brindar ese apoyo al sector de la parada, especialmente a los comerciantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camilo, presidente del honorado del Consejo Municipal. Invitamos a dos personas de la comunidad. Invito a Javi, presidente de la Junta de Acción Comunal, a un saludito aquí para la mesa principal. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Primero que todo, darle gracias a Dios por este momento que estamos viviendo aquí en la parada porque eso lo esperábamos. Y de verdad, gracias al alcalde y al señor ministro de vivienda que están por aquí y nos van a dar este regalo porque lo esperábamos, más que todo para nuestros niños, porque ellos van a ver una cancha digna con el favor de Dios que el alcalde está comprometido con esas ideas de arreglarnos la cancha. Y respecto también a lo que dijo el ministro de vivienda, a los subsidios, yo trabajo con el ministerio de vivienda, nosotros tenemos la inmobiliaria Laura Rivera y sí es cierto lo que usted está diciendo. Nosotros somos los que hacemos las gestiones para que los subsidios lleguen a ustedes aquí en Villa Rosario. Y la verdad que sí, me alegra mucho y ojalá sigan dando esos subsidios. ¿Cómo sería? Aquí en la parada hay muchas casas que no tienen propiedades de terreno. La mayoría. Eso sería algo bueno. Que ustedes, y con la ayuda del alcalde, ojalá le den los terrenos propios a las casas porque aquí hay muchas casas de mejora. que no podemos trabajar nosotros con la inmobiliaria. Entonces eso sería muy bueno que lo hablaran y es algo muy bueno para la comunidad. Muchísimas gracias, Javi. Invito también a don Juan Carlos Guevara. Es un representante acá de la comunidad. Muy buenos días. Un saludo especial a todos los participantes hoy en esta reunión. Quiero dar un saludo especial a la fundación del Club Esatura que nos están acompañando el día de hoy, Club Deportivo que entrena aquí en esta cancha. Un saludo especial a todos los miembros de la Junta de Acción Comunal de aquí en el Barrio de la Parada que están participando activamente. La verdad, señor viceministro, nosotros estamos agradecidos con ustedes, muy agradecidos con el anterior alcalde, Pepe Ruiz Paredes, porque inició el proceso de legalización de este terreno y el alcalde Eugenio Rangel nombró en su buen momento y tenía toda la voluntad y todo el deseo con la señorita Silvia Ramírez y aquí con Omar Martínez España para que siguieran el proceso y lograran culminarlo con el Ministerio de Vivienda. Feliz éxito que nos den las escrituras. De verdad que aquí en época de campaña todos se comprometieron a legalizar este terreno y nunca lo lograron y gracias a Dios a esta administración es un hecho. Y eso es lo que nosotros aplaudimos el día de hoy. Más que cualquier cosa aplaudimos que ya estamos legalizados. Todas las canchas de Villarrosario, afortunadamente todas están bonitas, todas están espectaculares, todas están hermosas, pero nosotros que estamos viviendo el problema de la migración, que es la primera entrada de los migrantes que estamos viviendo acá, encontramos una cancha totalmente deslibrada y abandonada. Con el favor y gracias al Ministerio de Vivienda y con la gestión de la alcaldía, este es un hecho de que ya estén las escrituras. Yo sé que con el favor de Dios, Eugenio Arangel va a estipular un buen proyecto para esta cancha. Un buen diseño, una buena estructuración de un proyecto que nos permita a nosotros que cuando él culmine su periodo como alcalde, poder nosotros decir, vea, esto es una obra que dejó en pie y esta es una obra que es de reconocer. Un saludo especial al doctor Jairo Cristo por acompañarnos el día de hoy. De verdad que nosotros necesitamos la mirada del gobierno nacional, de los parlamentarios de la UNED que nos vean la parada. Estamos viviendo unos momentos difíciles por la situación, porque aquí es la primera entrada de donde estén los migrantes y nosotros tenemos que participar, convivir y vivir con ellos y tratar de hacerlo con la mayor tolerancia. Pero lo estamos logrando. Gracias a Dios, de todas maneras, solamente de dialogar. Entonces, les agradezco a toda la comunidad haber participado el día de hoy. De verdad que recibir esas escrituras por parte del ministerio, para nosotros es el primer paso para empezar a que este escenario deportivo se vuelva un sueño hecho realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, lo prometido es deuda. Y esto fue una promesa de campaña de nuestro alcalde Eugenio Rangel Manrique. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a nuestro alcalde. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a los habitantes de este sector tan importante de Villa Rosario, el sector de la parada, que nos acompañan hoy acá. A esos grandes dirigentes como Javi, Juan Carlos, el Polocho, Pillo, Vitamina, todos los amigos que nos acompañan, a Edgar Carreño, a Pablo, a esas personas que constantemente en las diferentes administraciones han estado en esta iniciativa. Permítame saludar de una manera muy especial a la mesa principal, aquí al viceministro. Bienvenido a Villa Rosario, Norte de Santander, el municipio donde inició todo. A nuestro representante Jairo Cristo, a todos y cada uno de los secretarios de despacho que me acompañan, al mayor Rangel, aquí a nuestro presidente del consejo, Camilo Suárez. A ustedes, los medios de comunicación, porque nos dan la oportunidad de mostrarle a la comunidad de Norte de Santander, a Cúcuta y su área metropolitana y especialmente Villa Rosario, las iniciativas que tiene la administración municipal. Viceministro, esta cancha de fútbol ha sido un ícono muy importante para este sector de la parada. Aquí han pasado jugadores amateur que fueron profesionales como los hermanos Bustos, como Rubén y Daniel, jugadores como Juan Carlos Becerra, Alexander Larredondo, Víctor, Víctor el muchacho del barrio Gramalote, se me escapa el apellido, Víctor Ordóñez. Grandes personas han pasado por estas canchas. Aquí hemos jugado campeonatos de fútbol departamentales, aquí con Chepe, que era el técnico de la selección de la parada. Esta cancha tiene una trayectoria muy importante. Pero hoy, la administración municipal conjuntamente con la Secretaría de Vivienda y el Ministerio de Vivienda y las personas que nos han ayudado a que esto sea una realidad, esto para nosotros es una victoria temprana. Contar ya con la propiedad de estos terrenos es algo fundamental donde el municipio, el departamento y la misma nación puede hacer una inversión muy significativa en este sector. yo considero que ya dimos un primer paso que no es para nadie un secreto que este primer año en nuestro gobierno nosotros los mil ciento trece alcaldes del país, los treinta y dos gobernadores, ayer estábamos cumpliendo dos años de elegidos, de electos. Nunca nos imaginamos llegar a gobernar esta situación tan difícil sobre una pandemia que era imposible, que nos tocó en un hacinamiento, en un recogimiento total, en un aislamiento total, de que los recaudos en los municipios, en los departamentos, en la misma nación fueron imposibles, de que no nos imaginamos tener este fenómeno migratorio, la segunda migración más grande del mundo está aquí en Norte de Santander y especialmente en Villa de Rosario. Nuestro municipio, viceministro, es el municipio receptor, es el municipio más afectado por el tema migratorio, pero créanme que nosotros como ente territorial, la alcaldía de Villa de Rosario, la gobernación del departamento, la institucionalidad, el ejército, la policía, la cooperación internacional, durante estos más de veinte meses del catorce de marzo del veinte veinte que se cerraron peatonalmente porque la frontera está cerrada desde el diecinueve de agosto del año dos mil quince vehicularmente, pero el catorce de marzo del veinte veinte cerraron peatonalmente, nosotros con la cooperación internacional hemos estado trabajando y articulando con el gobierno nacional para que esta población migrante ya pase del humanitario a la incursión. Por eso, el mismo presidente dictó el estatuto del migrante y nosotros los alcaldes del país lo hemos acogido al pie de la ley y más nosotros aquí en Villa de Rosario que somos el municipio receptor. por eso, para nosotros hoy tener ya esta documentación de este escenario deportivo es algo fundamental que nos permite pensar en grande para este sector. Yo quiero manifestarles y decirles que tenemos ya en el Ministerio del Deporte un proyecto en una tercera fase, en fase tres. Yo quiero que ahorita el director del IMR nos explique porque el Ministerio también nos ha hecho unas sugerencias sobre este escenario deportivo. Entonces, yo quiero que, pues, hoy firmar las escrituras pero decirles que después tenemos que hacer unas mesas de trabajo con ustedes, los deportistas, los presidentes de Junta, la comunidad, el sector, qué vamos a hacer realmente con esas sugerencias que nos hace el Ministerio. Hay dos propuestas que están sobre la mesa, ya al director la irá a explicar. Solo quiero manifestarles y decirles que nosotros en campaña, Juan Carlos, aquí estuvimos, aquí nos comprometimos con la parada y aquí estamos cumpliendo la parada. Con estos documentos pasaron muchas administraciones pero nosotros nos empeñamos en esta tarea y hoy me siento muy honrado de poder entregar estas escrituras en compañía del representante Cristo y aquí nuestro ministro Carlos Ruiz. Decirles que a la parada se le está entregando este escenario pero que aquí en la parada también estamos trabajando que aquí detrás en el autopista internacional representante Jairo y viceministro en los próximos días vamos a empezar a construir un distrito especial de policía que si Dios nos permite le vamos a dar la seguridad a esta zona tan importante de la frontera como a la cabecera municipal. Decirles que estamos trabajando que ya hicimos un trabajo fundamental en el puesto de salud que se reformó y quedó en buenas condiciones con más consultorios con más médico con más atención para la población del sector y para la población migrante que reside que se ve bastante en este sector de la parada de Villa Rosario que vamos a trabajar y estamos trabajando en unas pavimentaciones que si Dios nos permite en el primer trimestre o en el segundo en el primer semestre del 2022 estaremos cumpliéndole aquí al amigo Pillo que tenemos aquí unas tareas tenemos unas tareas Juan Carlos hay unos alcantarillados que hay que hacer ahorita cuando llegue una señora me hizo una sugerencia que aquí en la vía principal hay que revisar Juan Carlos que ustedes son los dirigentes tenemos que trabajar aquí con la mano del sector decirles que aquí al frente tenemos unos recursos con envías una placa huella que arranca desde acá a salir al sector de Juan Frío eso también va a ser una arteria vial más que va a tener aquí este sector yo considero de que nosotros en nuestro plan de desarrollo dejamos unas acciones y unas políticas públicas para todos los sectores y cada uno de los barrios y es que este sector es fundamental para nosotros porque es la cara de la frontera es donde entra la gente del vecino país y estamos totalmente convencidos de que los dos gobiernos tanto el gobierno del presidente Duque tanto el gobierno del presidente Maduro tienen que sentarse a la mesa y tener unas buenas relaciones porque nosotros los habitantes de frontera señor viceministro señor representante Jairo Cristo somos los más afectados nosotros como primeras autoridades los dirigentes comunales no nos ha tocado bailar con la mafia en estos 22 meses que llevamos de gobierno por eso hoy celebro esta entrega de esta escritura y voy a dejarlos en manos de nuestro secretario del IMRD el profesor Esteban Chaparro que les irá a manifestar en qué se está haciendo miren nosotros estamos prácticamente con la concesionario alumbrado público haciendo una modernización en todo el municipio y aquí en la parada ya se está trabajando en esa modernización dejando prácticamente todos los sectores del municipio con luz LED solamente llevamos tres meses en la tarea y prácticamente hemos hecho un trabajo total en cada uno de los barrios dándole esa iluminación ese alumbrado público que se necesita en cada uno de los sectores entonces en ese momento muchas gracias viceministro por venir a traer esas buenas noticias de firmar este convenio entonces el profesor Chaparro les va a explicar la situación real el proyecto también también vamos a a legalizar el terreno de la inspección de policía para hacer ya está legalizado el terreno de la inspección de policía para que ustedes entiendan que ahí también vamos a hablar con el con el Ministerio del Interior que es la la entidad que tiene recursos representantes de Jairo de cada tarea de ayudarnos con el Ministerio del Interior a buscar unos recursos para estación de policía acá en el municipio en el sector de la parada muchas gracias a todos bueno lo veo muy corto porque yo tengo aquí a nuestro secretario de planeación pero yo si quiero destacar dos puntos muy importantes el primero creo que el esfuerzo históricamente el esfuerzo de tener estos previos a nombre de la alcaldía municipal ya no nos crea hacia nosotros sino empezar a trabajar y desarrollar ya no hay pretexto ya la realidad está está en manos de nosotros empezar a desarrollar nosotros hace dos años y medio yo tengo que agradecerles puntualmente a la Secretaría de Vivienda que de verdad a través de de la Secretaría de Vivienda desde la administración pasada esto no ha sido de hace un año ni dos años tenemos casi tres años intentando que esto se diera y afortunadamente se lleva gracias al ministro y a todos los que hicieron fuerza tenemos dos propuestas que nos vamos a sentar a desarrollarlas una está muy avanzada en el ministerio el doctor Jairo nos ha ayudado a impulsar Santa Bárbara que es una cancha que está también en unas condiciones de tierra y que le vamos a hacer algunas mejoras y en ese proyecto también se incluyó en el ministerio la parada la parada tiene una serie de condiciones técnicas que necesitamos hablarlas con la comunidad y sentarnos a hablar puntualmente porque es donde estamos en el proyecto que tenemos es un polideportivo y una cancha la cancha tiene condiciones para una cancha de fútbol 8 que tiene unas especificaciones técnicas que habrá que sentarnos con la comunidad a buscar un consenso la segunda propuesta parte de la administración y de nuestro alcalde parte de la sugerencia de nuestro alcalde que es hacerle el encerramiento que es fundamental para poder tener ya un escenario pues con todas las normas de seguridad hacerle trabajos al terreno la iluminación y desarrollar el polideportivo en el ministerio puntualmente nos están pidiendo que sean dos canchas sintéticas de fútbol 8 nosotros estamos pidiendo que sea el fútbol como históricamente está y como la comunidad nos ha dicho entonces por eso debemos hacer unas mesas técnicas para desarrollar y cuál es lo que nos beneficia en términos generales a toda la comunidad no siendo más yo sí le voy a pedir a la comunidad del sector que tenemos que reactivarla y que debemos crear un plan para que en estos dos meses podamos tener una reactivación deportiva en este sector entonces los invito a que hagamos una reunión para trabajar conjuntamente y empezar a hacer actividades en el escenario deportivo y ya realmente no tenemos ningún pretexto en decir que el previo no era de nosotros ahora sí es de nosotros entonces muchísimas gracias a ustedes gracias ahora invitamos a nuestro alcalde Eugenio Arangel Manrique y al doctor Carlos Ruiz Martínez para que hagamos entrega protocolaria y firmemos esta acta donde se hace entrega de parte del ministerio de vivienda los terrenos donde está la inspección de policía y la cancha de acá de la parada entonces procedemos a la firma a ver si los amigos de la prensa nos colaboran bueno el fuerte aplauso formalmente estos terrenos son de nuestro municipio Villa del Rosario bueno el fuerte aplauso de esta manera vamos por concluido este acto protocolario en la mañana de hoy la prensa de Villa del Rosario Notivilla Diario Sucesos Canal 8 Digital la alcaldía de Villa del Rosario Metro TV muchísimas gracias y no sé si ustedes quieran así